El Gatito Coté presenta Tengo el mejor camión Lleva un volquete Es muy buen trabajador Es muy fuerte Pip, 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 ay, ay, ay Huye, voy a partir Pip, 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 ay, ay, ay Yo no sé conducir Vamos juntos a jugar Con el coche nuevo Para la oscuridad Paros tiene Pip, 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 ay, ay, ay Huye, voy a partir Pip, 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 ay, ay, ay Yo no sé conducir Vamos juntos a jugar Con mi camioneta Su volante circular Ven, maneja Pip, 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 ay, ay, ay Huye, voy a partir Pip, 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 ay, ay, ay Yo no sé conducir Yo no sé conducir Vamos a jugar mejor Con mi furgoneta Es potente su motor Ven, maneja Pip, 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 ay, ay, ay Huye, voy a partir Pip, 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 ay, ay, ay Yo no sé conducir Pip, 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 ay, ay, ay Huye, voy a partir Pip, 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 ay, ay, ay Yo no sé conducir Pip, pip, ay, ay, ay Perfectly